La vida siempre nos va a caer a goles Por eso es que todos los días tenemos que levantarnos Convencidos que el juego va a cero a cero Estamos buscando la generación de relevo Capaz y vives tus sueños Es verdad, se pelea aquí abajo, papá Yo nunca había visto que un partido se gane sin hacer goles Ustedes son familia Son hermanos Y en los próximos 45 minutos Pero a la familia no se le pegue Ustedes van a dar todo por su familia ¿Qué fue, pana? Piensa en tu hermanito ¡Fuera! No voy a hacer que le pase algo Ay, híjole, se va a salir de esa vida No me vaya a dejar solo, hermano Eres un bestia ahora Crecieron juntos compartiendo un sueño Tú fuiste un regalo Pero ahora un secreto los separa ¿Quién más estaba ahí? ¿Tú eres policía o qué? Nadie sabe sino tú ¿Los contratos o ninguno? Juntos nadie nos gana Listo Doble monada El destino está a sus pies La vida está en juego Hermano ¡Qué valor espectacular de ese baño! ¡Qué zapatazo! ¡Así se juega Venezuela!